Muchachas, ¿saben ustedes quiénes son los Baby Boomers? Los Baby Boomers es la generación que nació entre 1946 y 1964. En la actualidad tienen entre 50 y 70 años de edad. Si les dices que eres experto en algo, se los tienes que demostrar. No son tan fáciles de impresionar. Esta generación es muy leal y muy responsable en sus trabajos. Aunque muchos de ellos ahorita ya están jubilados. Los Baby Boomers vieron nacer el rock and roll. Son los hippies del amor y paz. También son considerados la generación rebelde. Por lo de Tratelolco del 68, lo del Cordobazo en Argentina en el 69. Son los de Wustock del 69 y también son los de Avándaro en el 71 en México. Son una generación que luchó por la libertad de expresión. Vivieron golpes de estado y mucha represión en su juventud. Así es que si eres un Baby Boomer o conoces a un Baby Boomer, siéntete orgulloso porque son unos chingones. Y si eres un Baby Boomer. Así es que si eres un Baby Boomer. Gracias.